Fue muy malo, de mano a mano, de boca a boca, de cama y chamba Como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y va de la gasta Hoy vive mi noda, que es mi noda, que es mi vida, que es mi historia Pero que manuela, que conida, mira que sube mi aero sin mirar Hoy vive mi noda, que es mi noda, que es mi noda, que es mi historia Pero que manuela, que conida, mira que sube mi aero sin mirar Oye, mi loda, mi loda, mi vida, mi historia Quiero chocar y me destroza que pienses así Hasta ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sentir Pero recuerda, nada es perfecto y tú lo verás Tal vez mis cosas me flores tendrás Pero cariño sincero jamás Es que olvidarlo es lo que lejas y que cambiaras Por la aventura que tú ya verás Pero tú que haces y nunca sabrás Me duele lo que tú ya verás Y ahora tendrás que vivir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!